Muchas organizaciones que podían tener la oportunidad cerquita de brindárselas, ese apoyo a esas jóvenes que son el futuro del mañana, no lo pudieron tener, da lástima. Y agradezco a aquellos que realmente, yo sé que nosotros como Caja Rural de San Antonio todavía no les hemos brindado lo que debemos brindar. Sé que otros compañeros de Caja Rurales han hecho mucho más labores mejor que nosotros, pero realmente le agradezco a Dios y a cada uno de ustedes que están acá y los conocimientos que ellos han ido a compartir con nosotros empiezan a dar efecto y servirán mucho para el futuro. Y esperamos en Dios que en esa Caja van a tener una visión muy grande y ahorita tal vez son unas cajas pequeñas, pero con el tiempo van a ser unas cajas grandes y van a valorar realmente lo que hoy hemos aprendido, porque nunca lo sabemos todo. Cada día necesitamos aprender más. Por eso les agradecemos por la lucha que han hecho esas jóvenes en la casa de nosotros y en las demás. Y especialmente, como les digo, desde nosotros nosotros nos sentimos agradecidos. Y en nombre de esa Caja, bienvenidos y esperamos que nos sigan apoyando y nosotros, si Dios quiere, les vamos a seguir brindando nuestro apoyo. Muchas gracias. La ayuda fueron temas muy interesantes. En principio fue un poco tedioso, ¿verdad? Pero les agradezco mucho. Nuestra Caja Rural está muy agradecida por los muchachos que nos visitaron. Fueron días muy bonitos. Y yo sé qué cosas mejores están por venir. Y gracias. La principal, nosotros somos de la comunidad Azacualpa de Encenti. La Caja Rural es Caja Rural Azacualpa. Y era pedirle a las muchachas que nos visitaron, que les pongan el pie, para agradecerles esos momentos tan agradables. Esperamos que ellas sigan superándose y agradecerles mucho por la enseñanza que tuvimos. Nuestro de la Caja principal son las personas presentes. Yo represento a la Caja del Culturo Azacualpa. También nosotros tuvimos ese orgullo de tener un grupo de autoridades y acá, con los cuales compartimos muchos conocimientos. Yo creo que nosotros aprendimos mucho de ellos. Y de nosotros me gustaría también que ellos se consideran muy bien. Bueno, todos los que compartimos juntos, decimos Cajas Rurales. Y estas Cajas Rurales han venido a beneficiar a nuestras comunidades. Por darle préstamos a las personas de las comunidades, fomentar el hábito del ahorro, no solo adultos, menores. Quiero decirles que en Caja hay muchos niños que de niños ahorraron porque esta Caja fue fundada en el año 2000, donde ellos con ese dinero se dan sus propios estudios, se compran sus libros, que se dio. Algunos niños han sembrado parcelas de finca. Y eso nosotros lo lleno de orgullo, porque estos niños ya no tienen solo que pedirle al padre. Buenos días a todos, a la mesa principal, felicitarlos por tener un bonito grupo. Y también de parte de la Caja María de Chortí de Santa Lucía. Felicito al grupo que nos visitó a nosotros. Y quiero pedir un aplauso especial para el coordinador del grupo, como es Rigoberto. Gracias. 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 Me he interesado. Quería conocer la experiencia, esa experiencia que ustedes tienen, que ustedes están promoviendo y que ya a estas alturas hay cajas que tienen. ¿Cuántos años tienen la suya? 2007. Desde el 2007. 2004. 2004. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Miren, comenzar, yo sé que es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil todavía. Creer en ese proyecto. Entonces, sé que ahora con esto de la informática, con esto de las redes, que la utilicemos para lo mejor, que la utilicemos realmente para formarnos y no para deformarnos. Y los jóvenes, las personas que ustedes están alfabetizando, ojalá hayan realmente aprovechado su tiempo, ¿verdad? Y que nos demuestren de lo que son capaces. Yo tuve la oportunidad ya para finalizar de estar en Azacuapa y la evaluación que hicieron al grupo, ¿verdad? Sobre el proceso que llevaron estos jóvenes, que pues ya se pararon. Y me pareció muy bien, excelente. Así que pienso que lo mismo está sucediendo en el área de informática. Solamente. Y el caso ahora... Sí, permita. DBSH que es muy diferente a los dos grupos que han estado. Parecen unos de BSCH, por favor. No son muchos, pero han hecho bastante. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Ellos entraron en otro proceso. Me van a disculpar que yo esté tomando un poquito más de tiempo para que conozcan. Ellos entraron al proceso de la parte de formación y la parte de salud, ¿verdad? Dicen, somos salud y damos o brindamos también bienestar. Ellos han estado dando una serie de charlas. Han estado formando a los jóvenes de nuestra institución, a padres de familia, referente a varias situaciones que al final vienen a ayudar a beneficiar lo que es la parte de salud. Y creo que van a tenerse un momentito también para que nos expliquen. ¿Verdad? Bueno. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. A cada una de las diferentes, ¿verdad? Capacitaciones que fueron... que ustedes recibieron y que los muchachos pudieron compartir ese conocimiento adquirido con ustedes, llevarlo a la práctica. También agradecer a los... a la institución Jóvenes para la... para la conservación del medio... de la naturaleza, que nos acompañaron también en la... como parte del trabajo educativo social, la reforestación. Entonces, agradecerles a esas personas que estuvieron aquí presentes con ustedes, con los muchachos de último año, ¿verdad? Y a los que todavía están pendientes, pues todavía tenemos una tarea de ir a reforestar la micropuenca La Leona. Entonces, donde es... que no va el agua en el casco urbano de la labor. ¿Verdad? Entonces... agradecer a los alumnos de... de BCH en Humanidad... BCH, ¿verdad? por ese trabajo que algunos... quiero dar gracias a Dios por este evento. Muy bonito. Felicitar a todos los docentes que... encargados de las diferentes carreras, al director, a la profetinita, al profesor Jesús, a los jóvenes que han puesto en práctica esos conocimientos que han ido cultivando todos estos años y han venido a ponerlos en práctica con... con estas instituciones tan nobles que han recibido con muy buenos ojos este aporte que han brindado. En este caso, nosotros... quiero dar un aviso, más que todo, para una oportunidad de becas universitarias a nivel de la región Tirepiño. Se está estableciendo un convenio con la Universidad de Saltíbar, que es una universidad de Guatemala. Hay diferentes carreras según los campus, o sea, según donde esté localizada hay cuatro campus en Guatemala de la Universidad de Saltíbar, y esa información la voy a estar trasladando a través del profesor Orlando y de la licenciada Xiomara Fuentes. Entonces, ustedes van a conocer los formatos, tienen que llenar una aplicación, hay que... hay varios tipos de becas, uno que compran incluso un internado donde le dan la alimentación, le dan el hospedaje, la matrícula gratis, y solo que ustedes realmente le pongan las ganas para poderse graduar. Yo soy un ejemplo de eso, yo estudié con beca, me gradué en beca en una universidad y también la maestría también. Entonces, si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Entonces, esta información yo la voy a trasladar a través de ellos, o sea, con ellos tienen que abocarse, van a tener que ir a los formularios, los interesados sí tienen que hacerlo lo más pronto porque creo que el plazo se va a vencer, y no debemos de esperar ya que la última fecha que se venza la convocatoria de esas becas porque también habían alcaldes de otros municipios y obviamente van a participar de varias partes del país, y no debemos de esperar.